Volvemos a los periodistas esta tarde de viernes y nos da mucho gusto que nos acompañe en esta ocasión nuestra invitada del día de hoy, Gabriela Jiménez. Ella es presidenta de la Asociación Civil que está organizando el llamamiento, la organización para que los ciudadanos acudan el próximo 10 de abril a manifestar su decisión si se le revoca el mandato al presidente López Obrador o se pronuncian porque continúe hasta el plazo constitucional para el que fue electo. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Hola, Álvaro. Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Bueno, veo que anda por todo el país organizando precisamente a brigadas de ciudadanos que no tienen militancia partidista porque está prohibido que no solamente los gobiernos, sino los partidos políticos llamen a participar en el ejercicio de revocación de mandato en la jornada del próximo 10 de abril. ¿Cómo está palpando, digamos, a la ciudadanía para acudir justamente a las urnas el 10 de abril? Pues mira, te voy a platicar un poquito. Este es un ejercicio inédito, ya que es la primera vez que un presidente de México se somete a la revocación de mandato. Definitivamente lo que estamos viviendo es historia, porque de aquí en 10, 15, 20, 50 años se hablará de este momento que hoy estamos viviendo, de este momento donde por primera vez un presidente se somete a la revocación de mandato. Así que más allá de la postura que pueda tener cada quien, si estás a favor, si estás en contra, si apoyas al presidente o si no lo apoyas, yo creo que es importante no perdernos este momento y salir a votar el 10 de abril. ¿Qué está pasando? Estamos viendo en todo el país muchísimas ganas de participar de la ciudadanía. Muy poca información, eso sí. Hace falta más difusión. Hace falta más información. Que sepan que hoy la revocación de mandato pues ya es un derecho constitucional de la ciudadanía consagrado en el artículo 35. También que nosotros, porque se ha confundido muchísimo, no estamos en veda electoral. Luego escriben tweets diciendo, oye, es que están rompiendo la veda porque están poniendo esto y están haciendo lo otro. No, la veda electoral es únicamente para funcionarios y para candidatos. Nosotros no somos ninguna de las dos, somos una agrupación ciudadana que estamos promoviendo un ejercicio que ya fue aprobado porque cumplimos con todos los requisitos para que se lleve a cabo esta consulta. Entonces, en ningún momento estamos haciendo algo fuera de la ley. Por lo contrario, tenemos todas las atribuciones de promover. Y también, pues bueno, estamos viendo que la ciudadanía juntó las firmas, juntamos todas las firmas que se requería por una participación inédita. ¿Por qué? Porque el INE nos pedía como requisito para que se llevara a cabo la consulta que reuniéramos el 3% de la lista nominal en por lo menos 17 estados. Eso equivalía a 2.8 millones de firmas. Así es. Pero la ciudadanía, nosotros como asociación civil que siga la democracia, reunimos 9 millones de firmas más otros promoventes de un total de 11.1 millones. Estamos hablando de que en México tenemos una lista nominal de 94 millones de votantes. De estos 94 millones, más del 12% firmó en apoyo a la consulta. Esto es inédito definitivamente, una participación sin igual, ya que ningún partido de este país de derecha tiene estos votos. Sí, efectivamente, y hay que decirlo, sí, hay que reiterarlo, es el primer ejercicio de este tipo que va a celebrarse y la relevancia es no solamente que exista este derecho, sino ejercerlo y hoy, además de cumplir con los requisitos que la Constitución y la ley establece, pues sí es necesario que la ciudadanía participe el próximo 10 de abril. Pero además de estos requisitos, Gabriela, ¿qué más está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo la asociación civil que usted encabeza y que se llama que siga la democracia? ¿Y cuál es la participación también, porque es importante precisarlo, de Morena como partido político? Pues mira, nosotros no tenemos ninguna relación con el partido de Morena, porque ningún partido político puede promover este ejercicio, está prohibido. Nos han ligado con el partido de Morena porque somos simpatizantes de la Cuarta Transformación, que pues es muy diferente, ¿no? Obviamente, pues nosotros en la asociación civil estamos promoviendo que siga el presidente de la República, pero no por eso significa que somos de Morena, simplemente somos simpatizantes, que es muy diferente. Y otra cosa que hemos visto también es que muchas autoridades han estado obstaculizando este proceso, iniciando por el INE, que en todo momento, pues en lugar de celebrar este gran triunfo de participación ciudadana en la recolección de firmas, pues lo único que hicieron los consejeros era desprestigiar, tratar de minimizar el logro, tratar de deslegitimar el trabajo de la ciudadanía. Yo sentí ataques muy profundos y muy directos hacia nosotros, como si fuéramos un partido político, precisamente, y se les olvida que somos simplemente una asociación civil. También hemos estado viendo en algunos estados, en algunas alcaldías, que los alcaldes, sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México, la alcaldesa Lía Limón hace unos días, estaba obstaculizando el proceso, lo cual es un delito, y a todos los compañeros o voluntarios de la asociación civil que siga la democracia, los estaban llevando a las patrullas porque no querían que pintaran bardas de apoyo al presidente, lo cual está en su total derecho de ejercerlo. Entonces, bueno, yo también quisiera hacer un llamado desde aquí a todos los funcionarios a que no intervengan ni para bien ni para mal. Este es un ejercicio ciudadano de la ciudadanía y que nos dejen actuar de manera libre. Gabriela, ¿cómo se está financiando esta organización civil ajena al Partido Político Morena, y entiendo a todo partido político? ¿Cómo se financia precisamente para hacer el llamado a la gente a que participe el 10 de abril? Pues bueno, ahorita estamos empezando nosotros una campaña de recolección de fondos. Hemos estado haciendo en nuestras redes sociales, postales, en nuestros grupos de difusión, donde ponemos la cuenta de la asociación y la gente pueda aportar 5, 10, 20, 100 pesos, lo que tengan. De hecho, cuando te metes a la página de la asociación, lo primero que ves es nuestra cuenta y cómo aportar. Entonces, bueno, eso es lo que estamos trabajando. Estamos también trabajando con recursos propios. Por ejemplo, todo lo que son mis gastos de los viáticos, mis vuelos, mis hoteles, y lo que gastamos en redes sociales lo pago yo de mis recursos propios. Y también, pues en todo el país tenemos una organización de coordinaciones estatales, con mesas directivas de ciudadanos, de ciudadanas, que muchos son empresarios, profesionistas, abogados, que todos pues tienen también sus propios recursos. Y así es como lo estamos haciendo hasta ahora. ¿Cuántas personas forman parte de esta organización para que siga la democracia, Gabriela? Pues en un principio, cuando hicimos el acta constitutiva, firmaron 500 personas el acta constitutiva. Y hoy, pues organizados y muy activos, somos en promedio unos 20 o 30 por estado. 20 o 30 por estado. Ahora, lo que están, el llamado que está haciendo, Gabriela, como ahora que ayer estuvo en Nuevo Casas Grandes, hoy está, y bueno, también en otras ciudades, hoy está en Chihuahua capital. ¿Qué es, con quiénes se reúne y a qué exhorta a la gente con la que se reúne? Estamos justamente haciendo asambleas informativas en todo el país. Estamos reuniendo pues a toda la gente, a los ciudadanos, ciudadanas que tienen interés en conocer más de este proceso. Avisamos unos dos, tres días antes dónde estaremos, dónde será el lugar de la convocatoria. Estamos teniendo muy buena aceptación, muy buena, llega mucha gente, promedio 500, 600 mil personas que tenemos por asamblea, más o menos, y pues les informamos la importancia de la reputación de mandato, qué es un derecho de la ciudadanía, cuáles fueron los requisitos para que se llevara a cabo, que esta es la primera vez que sucede en México, y precisamente, ¿no?, lo que yo decía, más allá de que tú perteneces o tienes alguna ideología o afinidad política, esto no tiene nada que ver con partidos, pero sí con la participación ciudadana, que tenemos años y años y sexenios de gobiernos en los cuales, pues a lo mejor muchos no estuvimos de acuerdo con situaciones que pasaban, y si hubiera existido la figura de revocación de un mandato, pues tal vez, no lo sabemos, si hubiera revocado a algunos expresidentes. Entonces, la idea es esa, que también en un futuro, no solamente aplique para presidentes de la república, también para gobernadores, para presidentes municipales, y por qué no hasta legisladores. Cualquier persona que sea elegida por votación pueda, así como se designó, también quitarse si no cumple. El IFE, el INE, es la única institución facultada legalmente para difundir este ejercicio de revocación de mandato. ¿Y usted que recorre el país ve realmente que el INE esté informando, esté difundiendo este proceso que no tiene antecedente, Gabriela? Por supuesto que no, y yo creo que todo el auditorio que nos ve en estos momentos no me dejarán mentir. No hay spots de radio, ni de televisión, ni espectaculares. He visto creo que uno o dos del INE, y hay la mínima información, la mínima difusión, y yo creo que ahora nos toca a nosotros como ciudadanas y como ciudadanos, pues también contar con los medios de comunicación, con ustedes, para informar, para difundir, y que también nosotros como ciudadanos, pues platiquemos de estos temas. Este es ejercicio y este es un logro de la ciudadanía, en realidad, ¿no? Porque así como pudieras revocar a alguien del PRI, del PAN, del PRD, de Morena también, o sea, de cualquier partido que no esté cumpliendo. Entonces es un logro de la ciudadanía, para la ciudadanía. Una, pero última cosa, nada más, Gabriela. ¿Cuál es? También hay confusión sobre cómo votar. ¿Eso también usted lo está informando, y junto con sus compañeros de la Asociación Civil, para que siga la democracia? Sí, por supuesto. En todas las asambleas estamos poniendo cómo se da la boleta, para que la gente lo sepa. La verdad es que la pregunta es bastante confusa, robuscada. Hay dos formas de responder, una que se revoque el mandato por perdida de la confianza, y otra que siga la presidencia de la República. Pero pues la verdad es que hay mucha gente que a lo mejor no sabe qué significa la palabra revocar. Entonces sí es muy importante que se haga una buena campaña de difusión para que el voto sea como debe de ser, informado. Es un principio del voto que debe de ser informado, y el INE no lo está cumpliendo. Además la boleta, si ustedes se fijan, es cero incluyente. ¿Por qué? Porque si tú ves la boleta, no viene la respuesta 1 y 2, no están enumeradas con una letra, con un número, con un símbolo o con un color. Entonces, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? ¿O qué pasa con las personas que no saben leer y escribir? ¿Cómo les puedes orientar? ¿Cómo votar? Entonces, bueno, definitivamente no se pensaron en esas cosas. Sí. Una última cosa que me gustaría que también pudiera precisarlo, Gabriela. ¿Se le vincula a Felipe Calderón y a Margarita Zavala? ¿Sigue teniendo relación con ellos? No, para nada. Y me encanta que me hagas esa pregunta. La verdad es que todo ha salido de una nota que sacó Loret de Mola. Y bueno, la ventaja es que nadie que creemos y apoyamos al presidente, confiamos en Loret de Mola. No nos parece un periodista, un buen periodista. Yo no tengo nada que ver con Margarita ni con Felipe Calderón. Y eso sí es importante que sepan, yo siempre he sido una mujer de izquierda, toda mi vida. ¿Pero no asistió a la boda de usted esa pareja? Sí, sí asistió. Hace muchos años que fue mi boda, eso sí es cierto. Pero bueno, no tengo yo ninguna relación con ellas. ¿Lo fue a invitación suya o de su esposo? De mi esposo, sí. ¿Pero ya no hay ninguna vinculación? No, 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 para nada. Ninguna vinculación. De hecho, ni en esas épocas tampoco tenía una vinculación con ellos. Pues era importante también preguntarle esto, más allá de que finalmente fue un acontecimiento privado, pero la imagen efectivamente sigue difundiéndose y era importante también puntualizarlo. Gabriela, salvo que quisiera agregar algo más, pues yo le agradezco mucho la oportunidad de platicar. No, al contrario, Álvaro, te agradezco muchísimo el espacio, el que podamos informar a la gente y también pues esta réplica que se da porque definitivamente cuando alguien está haciendo un trabajo a nivel nacional, cuando reunimos tantas firmas que pudiéramos decir que tenemos más firmas que todos los partidos políticos de derecha de este país, que Felipe Calderón y Margarita Zavala no pudieron hacer un partido político porque no pudieron reunir 2.8 millones de firmas, que nosotros hayamos reunido 9, que estamos haciendo una gran lucha y una gran batalla en apoyo al presidente de la república y en apoyo a la cuarta transformación, pues es evidente que quieran desprestigiar mi trabajo o hacer este tipo de cosas, pero definitivamente pues no, yo creo que el trabajo y los hechos hablan por sí solos. Yo soy una mujer, una activista social, una mujer de lucha, que siempre he sido una mujer de izquierda, así que pues eso significa que creo que estoy haciendo bien mi trabajo. Muy bien, muchísimas gracias Gabriela Jiménez, presidenta de la organización que siga la democracia, que está pues invitando a la ciudadanía a que participe en la jornada del 10 de abril. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Al contrario, Álvaro, gracias a ti, un abrazo a ti y a todo el auditorio y que sigan la democracia, síganos en nuestras redes sociales. Gracias, regresamos. Gracias. 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 Gracias.